El municipio de Tlaxco, ubicado al norte de la entidad, se encuentra en la primera de tres etapas para lograr la denominación de Pueblo Mágico, reconocimiento a aquellos municipios o comunidades que promueven la protección y salvaguarda de su riqueza cultural. Jorge Rivera Sosa, presidente municipal, refirió que en este año ingresaron a la Secretaría de Turismo Federal el expediente correspondiente al reunir en una primera etapa los requisitos solicitados. Ya iniciamos, ya entregamos documentación a Sectur, ya tenemos el folio de registro y por supuesto que también, como te comentaba en la ocasión pasada, el Cabildo ha aprobado por supuesto el proyecto. Resaltó que Tlaxco cuenta con las condiciones para lograr esta denominación, ya que tiene festividades, artesanías, gastronomía y tradiciones que lo hacen único en la entidad, además de una gran variedad de atractivos turísticos. Creo que tenemos todo en Tlaxco, tenemos una iglesia, tenemos haciendas, tenemos bosque, tenemos una cueva de murciélagos, tenemos pinturas rupestres, tenemos infinidad de atractivos turísticos para ofrecer a toda clase de turismo. Para este proyecto, informó, existen etiquetados 70 millones de pesos para un plan de mejora en la imagen urbana y de capacitación a los prestadores del servicio turístico, donde el apoyo del gobierno del estado con la Organización de Eventos de Talla Internacional han contribuido a su promoción. De acuerdo a las reglas de operación, en agosto del 2015, si validan la propuesta, le otorgarán a Tlaxco la denominación de Pueblo Mágico para que siga conservando sus atributos simbólicos y arquitectura. Para el sistema de noticias, Adán Morales.